Hola mi gente hermosa una vez más aquí, trayéndole algo de mi guía de hoy. Bien, acompáñenme a dar un... una vuelta a Las Vegas. Miren. Vamos a pasear un rato, a desestresarnos un poquito. El avión está vacío. Miren mi gente hermosa, el avión parado. Y yo aquí trayéndoles lo nuevo. Después de alrededor de 16 años sin subirme a un avión y estoy con los nervios de punta. Que todo sea por ustedes, les estoy compartiendo mi rato. Bueno mi gente hermosa, miren como nos vienen mirando películas. Porque el de mantenimiento no viene con los carteles. Y el vuelo... Aquí estamos esperando. Hey folks, they're from the flight deck. Thanks so much for your patience, do apologize for this delay. We're just wrapping up the paperwork, we'll be underway here in just a few minutes. Thanks again for your patience. Hay mi gente hermosa, tengo unos nervios. Y miren para que me vean. Los ángeles desde lo alto. Hay mi gente hermosa. La vecina está aquí. Con los nervios de punta. Los nervios de punta. Que estuviera a las alturas. Ay! De verdad que tengo muchos nervios. Pero quiero que miren los ángeles del estero alto. Vamos nada más un... Ay, mi gente hermosa, de muchos nervios, de veras, pero les quiero estar contantiendo, porque son los ángeles de noche, más arriba de un adiós. Y también un rico café, un jugo de naranja, para que despierten esta mañana, tan linda. Este video va dedicado para mi amiga Martita, Marta Alicia Brito. Mira amiga, este es el buffet del Hotel Arias de Vegas. Algún día vamos a estar juntas. Son panes. La comida. Pollo. Huevos. Carne, salchicha. Todo esto hay aquí en Vegas. Este es un pancake gigante. Y este es de, ay, no sé de qué sabor es, pero son pancakes. Mira mi preciosa amiga, aquí vienen los jugos verdes, avena, fruta. Está muy grande y está tan rico. Está muy grande y está tan rico. Mira, los jugos verdes. La fruta. Lo ha dedicado a ti, Marta Alicia Brito, de tu amiga Elvia La Capurqueña. Este me parece que son chicharroncitos, tostadas. Chilaquiles, frijoles, frijoles. Y está muy grande. Está muy grande mi amiga, preciosa. Mira mi gente hermosa. Todo eso son yogurts naturales. Es un buffet gigante de mi hermosa gente, preciosa. Aquí les trae su amiga Elvia La Capurqueña. Para mi casita. Pizza con huevo. La decoración. Por si nunca han venido a un buffet. Yo sé lo que estoy trayendo desde Las Vegas, Nevada. Para mi gente hermosa. Mira mi gente hermosa, mi omelette. Mis dos jugos verdes. Está muy rico, de verdad. Un jugo de naranjita. Un cafecito. Que ya casi me lo terminé. Pero ahorita me sirvo más. Porque aquí está la olla. Está muy rico, de verdad. Es pura clara de huevo. Espinaca. Hongos. Bueno, ya lo demás no. Porque lleva tocino. Yo me lo agarré. Para. Para. Tener. Mucho esfuerzo de seguir aquí caminando. Y seguirles compartiendo. Y seguirles compartiendo. Mi día de hoy. Gracias mi gente hermosa. Los quiero. Dios me los bendiga. Y por favor. Síganse escribiendo a mi casita. Se los agradecería. Con gusto. Elvia La Capulqueña. Con gusto. Elvia La Capulqueña. Es un show de. Las aguas saltarinas. En plenas. Qué hermosa. Para que. Ustedes lo disfruten. Para mí como yo. Oытール. Orij. Hurtado. Hurtado. Tenera capulWhite. O desirable. Genera. O超 precio. En plenísimo. Elvia La Verde. ¿La Verde. Un materials. Chora. L 39. Elvia La Rosa. Miren mi gente hermosa Una vez más aquí sigo Trayéndole las maravillas Que estoy mirando Para que ustedes las miren Mi gente hermosa Esta es una rueda La más grande, gigante Unas personas se van a tirar Desde arriba, mi gente Está haciendo un frío Que no se imaginan Estoy temblando aquí Pero quiero seguir desgrabando Estoy a 50 pisos de altura Mi gente hermosa Compatiendo con nuestra rueda Dios de mi salvación Todo sea por mi gente hermosa Los quiero mucho Y que Dios me los bendiga Si supieran Que tengo mucho miedo Ay Dios de mi salvación Bueno no ves Las Vegas Así que nosotros $50 pesos de altura, nada más. Mira mi amiga Marta Alicia Brito, te lo dedico. Mira mi amiga Marta Alicia Brito, te lo dedico. Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.